Me acaba de llegar una orden de México y la tuve que cancelar, ahorita les digo por qué Ok, entonces ahorita me acaba de llegar una orden de México y la tuve que cancelar, le mandé mensaje al compa, le dije Hey compa, ya he mandado dos paquetes para México y se me perdieron, se me perdieron Ok, lo más probable es que alguien se los quedó, pues esos compas les he tenido que mandar mensaje, les regresé todo el dinero Les pedí mil disculpas porque la neta no me gusta quedar mal con mis clientes y este es algo que no soporto Hasta que encuentren una solución para esto no voy a enviar paquetes para México, no sé si ustedes tengan soluciones Dejen comentarios aquí abajo, pero es uno de los problemas de México que no están bien organizados los servicios Se me perdieron dos paquetes, no quise perder ese paquete también, entonces le regresé el dinero antes de enviar el mensaje Le dije, hey compa, ya se me perdieron dos paquetes, no quiero que te pase lo mismo, mejor te regreso el dinero hasta que encuentre una solución Es lo que estoy tratando de hacer Hay dos problemas ahorita que tengo La primera forma es forma de pagar Porque muchos de ustedes no tienen tarjetas Y la segunda, el segundo problema es forma de enviar los paquetes sin que se pierdan Porque no es mi culpa, no es su culpa de ustedes, es la culpa del correo y como están organizados Los paquetes están perdiendo, no sé por qué, están perdiendo, no sé qué decir Pues vamos a seguir trabajando, ahorita es domingo, entonces no puedo enviar paquetes hasta mañana lunes Pero los puedo preparar y vamos a trabajar y a ver qué tal Al rato también tengo un photoshoot Voy a sacar fotos, no con mi celular, pero con la cámara Y a ver qué tal nos va Fuga Ok, y ahora estamos sacando una rola La de, miren la apariencia de la guitarra, tutorial coming soon So, ahí está, un pedajito Fíjense En carreras de caballo le gusta apostar Bien relax Bien antros con la dorita le gusta tomar Por carretera me quizás un bando andará Le da igual Y la hielera con visto total me da igual Voy a terminar de hacer ese tutorial, espérenlo pronto y ahorita nos vamos a encontrar aquí Alright, so nos encontramos aquí en Fullerton, Downtown Fullerton para que puedan ver Ahorita vamos a hacer un photoshoot aquí con el compa, el fotógrafo más chaca con sus camarotas Ahorita vamos a hacer un photoshoot para una amiga que está lanzando su tienda online store Y ahorita vamos a ver qué tal se ve Entonces chequen esto Ok entonces ya regresamos del photoshoot como pueden ver estuvo chido Como les digo mi amiga está haciendo su website y va a vender su propia ropa en ese website Todavía no me ha dado el link pero en eso estamos trabajando Y es lo que hago cuando no estoy haciendo tutoriales Ese fue mi día, mi vlog Espero les gustó, los miro en el siguiente vlog ¡Suscríbete al canal!